Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con gusto a nuestra voz experta de cada viernes, el doctor en derecho, Juan Salgado Brito. Doctor, ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy bien, querida Lili, buenas tardes, muchas gracias, gusto en saludarte a ti y a nuestro amable auditorio de Radio Fórmula Morelos. En esta ocasión, Lili, quiero hablar un poco de historia en este mes de noviembre, mes de la revolución, porque al cumplirse y conmemorar el 113 aniversario del inicio de la revolución mexicana, también conmemoramos el 112 aniversario de la expedición del plan de Ayala por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata lo mismo participa en la revolución y es el máximo exponente del plan de Ayala y con ello Emiliano Zapata, nuestro paisano, le da nombre, renombre y dimensión universal a nuestro querido estado de Morelos. Pero lo importante es reflexionar sobre los motivos de la revolución mexicana y las razones del plan de Ayala. En una y otra, uno y otro sujeto, pues lo fundamental fueron las inconformidades contra las injusticias, las desigualdades, los excesos de poder, los abusos de las autoridades contra lo cual los pueblos y el pueblo de Morelos se reveló, se movilizó y se levantó en armas. Todo ello para acabar con un régimen dictatorial que tenía sometidos a los más débiles, a los más pobres. Y con la revolución y con el plan de Ayala, pues se sientan las bases del México moderno, porque tanto en lo jurídico como en lo político, en lo económico, en lo social, nuestra constitución política que se promulga en 1917, tiene como antecedente los principios y los postulados, tanto de la revolución como del plan de Ayala. Y es en esa Carta Magna, en nuestra Carta Magna, donde se establece y se construye el andamiaje jurídico y político por el que había de transitar el México de hoy. El México de hoy es también, con base en la revolución, que es la tercera transformación, se inicia la Cuarta Transformación, movimiento encabezado por el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es precisamente esta Cuarta Transformación la que aspira a combatir de raíz los vicios que aún persisten contra las injusticias, las desigualdades y contra todo aquello que aqueja y lastima, sobre todo a los más débiles. Recordando todo esto, es hora de que las autoridades, los gobiernos, la sociedad en conjunto, hagamos conciencia y tomemos conciencia para emprender una gran cruzada de transformación y reformar lo mismo las estructuras políticas, sociales, pero también mentales para arribar un nuevo estado de cosas donde la gente, el pueblo y los gobiernos demos el salto para inaugurar un nuevo estado de bienestar, un nuevo estado de derecho que garantice la seguridad, la justicia y el bienestar de todos los mexicanos. Este sería mi comentario, mi auditorio, muy agradecido. Pero siempre con usted, doctor Juan Salgado Brito, que tenga un gran fin de semana. Un abrazo. Buenas tardes. Ahí está la voz experta del doctor en derecho, Juan Salgado Brito. Escúchelo cada viernes al filo de las cuatro de la tarde en este espacio informativo.